Oh, 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 oh Who's this? Da, mi, cha, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Y que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú y te dejan llevar Duro, todos los pertenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina